Anoche, aquí le contábamos que estaba a punto de quedar libre, está temblando, ¿está bien? A ver, fíjense, ¿no sonó el...? A lo mejor fue aquí, fíjese, el epicentro fue aquí abajo. Espero que esté bien. No hay ninguna de las lámparas que se haya movido. ¿Sí? Fue rápido, así como que pasó. Espero que ustedes estén bien en su casa. Y yo no había sentido el temblor. Espero que esté bien. Yo creo que ya pasamos. ¿Todavía? Todavía sí está moviéndose un poquito. ¿Parece que ya? Sí, ya, parece. Sí. Sí se sintió fuerte. ¿Estamos nosotros en un tercer piso? Para que se dé una idea. Tercero y segundo. Segundo piso. El tercer piso es el que está arriba, donde está la redacción. Sí. Sí. Fue... A ver, nomás quería saber. Todavía no tenemos ningún tipo de información. No, ¿verdad? Que tuviéramos información. Nada. No, pero fíjese que sí se sintió en otras zonas, ¿eh? No solamente se sintió aquí. Déjeme contarle ahorita a ver si veo. Me cuentan que en Polanco tiembla, en la Nueva Granada tiembla. Así que voy viendo. A ver. Fue un poquito... Es que además no sonó este... ¿Sí? Pudo haber sido... ¿Sí? ¿Sabe qué pudo ser lo que ha pasado últimamente en los... en algunos temblores? Que es que no es que sean muy fuertes, pero si el epicentro es aquí abajo, puede ser de 2.1, 3.1 máximo, pero sí tenemos un temblor bastante fuerte. Entonces, a lo mejor fue la zona... Últimamente en la Ciudad de México, en algunas alcaldías, ha temblado así. En algunas alcaldías, de repente, es 2.1, que uno dice, pues no es nada, todo depende. Porque sí es fuerte en función de que uno está en la zona donde está el epicentro. Pero tengo la impresión, fíjese que tengo la impresión, como una hipótesis que quede claro, que las cosas están, como le dijo, ¿sí? No sonó la alerta sísmica. Lo que tenemos es que... ¿Qué razón? 10.21 habrá sido el sismo, pero no sonó la alerta sísmica, por las razones que le digo hipótesis, de que hubiera sido el epicentro en la misma zona en donde nos encontramos. Sí se sintió fuerte, ¿eh? Sí se sintió fuerte. ¿Para qué le digo que no? A ver. Ciudad de México, espero que todos bien. Temblor, no, pero sí hay muchas zonas, hay muchas personas que lo consignan el temblor. En la del Valle no sonó y se sintió fuerte, dice Andrea Merlos. Sí, tengo la impresión de que pudo ser el epicentro en la propia ciudad, ¿eh? Porque si no sonó la... Bueno, Benito Juárez de Estapalapa se sintió, estoy revisando lo que tenemos. En la zona, el centro también se sintió. También la zona de Las Lomas, también la zona de... Déjenme ver. Voy viendo, ¿eh? Voy viendo. A ver, Omar, cuéntame, ¿dónde estás y cómo te va? Cuéntame. Gracias, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Fíjate que estoy en estos momentos aquí en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez. Y fíjate que toda la gente salió exactamente a las calles, estoy en la calle de Pitágoras, y exactamente en esta zona la gente salió precisamente porque sintió este movimiento telúrico durante cinco segundos, es lo que ha narrado, por supuesto, y, bueno, pues la gente se encuentra al exterior precisamente de sus domicilios. Lo que me narran es que no sonó la alerta sísmica exactamente en esta zona, solamente sintieron este movimiento telúrico, y, bueno, pues suavemente alertó a toda la gente. Voy a acercarme con algunos de ellos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿sintió este movimiento telúrico? Sí. ¿No sonaron las alertas? Solamente lo alertó el movimiento. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente? Un poco. Más o menos. Más o menos, sí. ¿Ha sentido últimamente estos movimientos en esta zona? No. No, no había... ¿Qué estaba haciendo usted hoy? Estaba haciendo tarea. Estaba haciendo tarea. Y fue lo que lo alertó. Yo le agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, Javier, es prácticamente lo que han narrado. Estoy exactamente, insisto, en la calle de Pitágoras, en las inmediaciones de la colonia Narvá. Y, bueno, la gente salió bien por este susto que se sintió hace unos momentos. Entonces, el epicentro se dice que fue exactamente aquí, en la Benito Juárez. Ya ha regresado, se han restablecido las líneas telefónicas. Podemos observar, ya están hablando, obviamente, con algunos familiares. Y, bueno, pues, obviamente, el susto, pues, no se los quita nadie aquí en esta zona. Y es exactamente en esta calle de Javier Alfonso, la gente que salió, pues, sí, por este movimiento que se sintió hace unos momentos con el epicentro aquí, en la Benito Juárez, Javier. Sí, eso. Gracias, Omar. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Como siempre. Lo que, déjeme decirle, sin tener toda la información, estamos ahorita, hipotéticamente, la estamos ahorita procesando, es que algo que pudo pasar es que el epicentro haya sido en esta zona. Y al ser en esta zona el epicentro... Nosotros estamos en la alcaldía Benito Juárez. Para que se uní, estamos en la zona sur de la ciudad, no del todo sur, pues, centro-sur de la Ciudad de México. Entonces, es muy probable que el epicentro haya podido ser en esta zona. Entonces, por lo tanto, la alerta sísmica no sonó. A ver, ¿dónde estás tú, Mario Miranda? Cuéntame. Hola, ¿qué tal, Javier? Aquí en la calle, muchas personas, pues, están desconcertadas, no saben lo que pasó. Pero todo el mundo está comentando que se vibró, se simbró muy fuerte. Nosotros también nos encontramos en este lugar. Y si sentimos, pues, muy fuerte la vibración en esta zona, por diente, Javier. A ver, nada más para retomar, si no te importa, Mario, te encuentras en la alcaldía Álvaro Obregón. Correcto, Javier. Estamos en la alcaldía Álvaro Obregón. Se sintió este fuerte sismo, esta vibración. No son micro sismos lo que se han sentido últimamente en este mes, lo que es en la alcaldía Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. En esta ocasión, en Álvaro Obregón, se sintió bastante fuerte estos micro sismos, Javier. Muy bien. Gracias, Mario. Saludos. Entonces, nada más para recordarle que tenemos ya con claridad, se sintió el temblor en la Álvaro Obregón, en la Miguel Hidalgo y en la Benito Juárez. Es lo que vamos sumando. Y ahora vamos a volver a poner nuestra imagen para que usted sepa dónde estamos. Estamos ahí en la zona del centro, en Garibaldi, que si se alcanza a usted a apreciar, zona centro, a un lado, pues, allá por el eje central, si usted alcanza a apreciar a gente en la calle, lo que hace pensar que también pudo eventualmente sentirse en esta zona. Es, como decía Mario hace rato, hay muchos sismos que se han sentido últimamente en la Ciudad de México, son los llamados micro sismos, que se sienten que al tener, déjeme ser enfático, al tener el epicentro en la propia ciudad, no hay manera de que suene la alerta sísmica por ningún motivo. Déjeme recordarle que el sismo del 2017, en otros sismos, no se llegó a sentir, no llegó a sonar la alerta sísmica al momento en que estaba temblando, porque estaba llegando el temblor, que el epicentro, recuerdo usted, lo teníamos en Puebla, Morelos, todo eso, entonces estaba llegando, entonces casi que fue al mismo tiempo el temblor junto con la alerta sísmica. A ver, Luis, Luis Pérez, ¿dónde andas, Luis? A ver, amable, doctor, de Heraldo Televisión, pues, aquí en lo que es la zona de Benito Juárez, la zona de Portales, toda esa zona aquí de Tlalpan, salí a dar un recorrido rápido, fue una sacudida, obviamente no se escuchó la alarma sísmica, lo que sí se percibió fue de que la gente salió a la calle en el momento, espantada, fue una sacudida, pues, así como vino, se fue, pero la gente alerta, sobre todo más que nada, pendiente de los niños, de la gente que estaba en su casa, salió a la calle, obviamente para resguardarse de que se cayera alguna estructura o algo, aquí en esta zona, afortunadamente no se ha reportado nada, y están recorriendo patrullas y personal de protección civil, aquí de la alcaldía Benito Juárez, y no se reportó nada en el momento, simplemente el puro susto. Bueno, oye, a ver, ¿más o menos en qué zona para recordar? ¿En qué estás? Lo que es la zona aquí de Portales, por el mercado de Portales, lo que es la zona de Tlalpan, entre las estaciones del metro, Portales, Nativitas, Ermita, todas estas zonas las recorriendo ahorita, y no hay, al momento, alguna novedad, algunas personas que iban a ir por su coche, se pararon al ver que la gente salía a la calle, pero no hubo ningún incidente. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Va fluyendo la información, lo que sí le podemos decir en este momento es que el temblor se sintió, fue perceptible en varias alcaldías, no sé si en toda la ciudad, puede ser que sí, pero insisto, son de estos microsismos que son, en verdad, muy fuertes, ¿no? A ver, otro de las cuestiones que tendríamos, como para que usted pudiera saber qué pasó, no se habla al momento de ningún tipo de daños, creo que fue fundamentalmente el movimiento y el susto, ¿no? Y por fortuna, hasta ahorita no tenemos todavía consecuencias, afortunadamente, espero que no las haya. Yesenia Santiago, ¿dónde andas, Yesenia? Hola, muy buena noche, Javier, me encuentro al sur de la Ciudad de México, en Jardines del Pedregal, en esta colonia, recordar que en este lugar es zona volcánica, sobre todo, entonces es una de las zonas donde menos se perciben los sismos, y sí se sintió, se sintió un jaloneo fuerte que duró alrededor de dos segundos, fue muy rápido, pero sí fue bastante fuerte, en este lugar no se activó la alerta sísmica, de hecho, la gente no salió de sus hogares, pero incluso en las zonas cercanas de periférico, la gente se mantuvo, también no hay muchísima gente en estos momentos por esas zonas, pero de igual forma, pareciera que no hubo sismo, se sintió, pero pareciera que no hubo sismo, no se siguieron los protocolos, por supuesto, también debido a que no hubo esta alerta que se activara. ¿Tú lo sentiste, Yesenia? Lo sentí, y bastante fuerte, te digo, fue como un jaloneo, que fue de dos segundos, pero sí se sintió el movimiento, y de hecho las cosas se movieron. Sí, bueno, yo diría, si usted no está viendo en su casa, estoy pensando, o en su teléfono, en fin, donde fuera, donde vaya, no deje de seguir teniendo las suficientes precauciones, ¿por qué razón? Porque el hecho de que haya habido un jaloneo de esta naturaleza, puede poner en cualquier de las cosas un poquito a la deriva, y es muy importante que usted tenga todo el cuidado posible, y que ahorita, por lo pronto, pues también si regresa ahorita a su casa, si ya bajó, pues si ya regresa a su casa, fíjese bien que las cosas anden en su lugar, y que tenga el mayor de los cuidados, para evitarse cualquier tipo de problema. Bueno, este, tengo la impresión de que el asunto, tengo la impresión, por la información que tenemos ahorita, aquí en el Heraldo, que aquí en el referente de la noche, que las cosas no fueron tan graves, fue un buen susto, este, y yo le diría, puede dormir tranquilo, tranquila, fíjese bien que las cosas estén en su lugar, recuerde todas las cosas que tenemos que siempre tener en la cabeza, respecto a vivir en un país que es una zona sísmica, y los que vivimos en la Ciudad de México, los que vivimos en el Pacífico, los que vivimos en el Golfo, en el norte, en el sur, entonces tener el mayor de los cuidados, coloque las cosas que debe de colocar para cualquier eventualidad, y, este, a ver, vamos, le voy a presentar a continuación lo último, estaba esperando yo esto, la verdad, para podernos despedir, a ver, Leo, se percibió un movimiento telúrico esta noche en la Ciudad de México, mantenemos comunicación con las unidades de gestión integral de riesgos, para descartar cualquier eventualidad, hashtag, la prevención es nuestra fuerza, es todo lo que tenemos en este momento, no, no habla de nada más la jefa de gobierno de la ciudad, entonces, le insistiría, tome todo tipo de precauciones, debemos de vivir bajo ellas, tampoco le damos mucha vuelta al asunto, tenemos que vivir bajo estas precauciones cotidianamente, se sintió fuerte el jaloneo, sí se sintió fuerte el jaloneo, pero insisto, la hipótesis que ahorita, hipótesis que se preserva, es que pudo haber sido un micro sismos, que haya sido en toda esta zona, y que se haya sentido muy fuerte, y que por esa razón, ojo con eso, no se haya, no haya sonado la alerta sísmica, y algo más, puede ser que el sismo no sea de magnitud alta, puede ser que sea de dos o tres máximo, la razón está en que ha de usted imaginar, si de casualidad, como todo parece indicar, aquí en donde estamos, fue la zona del epicentro, pues entonces por eso, o sea, estamos arriba del epicentro, pues imagínese lo que se sintió, esto que está viendo ahí a mi izquierda, a su derecha de la pantalla, son, todo lo que estamos viendo ahorita, son de redes sociales, personas que han estado subiendo a las redes, todo esto, les agradecemos, y perdón que no demos crédito, pero son muchas cosas que están subiendo, mucha gente, ya le digo salió, ahí tiene usted a varias personas que salieron, se asomaron, y en eso andamos todos con el mayor de los cuidados, les reitero, no dejes de tomar precauciones, ya sabemos que si tiembla, puede volver a temblar, y volver a temblar, ni hablar, vivimos en un país que así es, es un país sísmico, entonces más bien, tomemos todas las precauciones, como lo venimos haciendo, y lo que nos ha hecho, particularmente en la Ciudad de México, profundamente serios, y hemos logrado evitar muchos problemas, por toda la educación que ha ido creciendo, la cultura que ha ido creciendo entre nosotros, bueno, tenga buena noche, ojalá pueda dormir, dicen que el pan es bueno, ¿no? un bolillo es bueno, a ver un bolillo, ¿qué más podrá cenar usted hoy? Bueno, mire, si quiere el susto, ya sabe que siempre, en esta vida, hay tequilas y mezcales, este, bueno, 2.3 magnitud, ya ve, yo le decía, estoy casi cierto, y el epicentro fue en la Magdalena de Contreras, este, por ahí, por esa razón, a lo mejor se sintió tanto fuerte el jaloneo, venía de allá para acá, ¡pum!, ¿no? pero lo que sí le digo, ahí lo tiene, mire, lo voy a leer, sismo magnitud 2.3, localizado a 3 kilómetros al noroeste de la Magdalena Contreras, Ciudad de México, 10.05.23, a las 22.20.17, latitud 19.36, eso es lo que pasó, y ve usted cómo va subiendo inmediatamente, las citas, los retuits, y todo eso para estar informado, bueno, además el gran sismológico nacional, ya nos tiene toda la información, en verdad que le deseo, se lo deseo, se lo deseo, que todos pasemos buena noche, y mañana estar listos para, el día jueves, gracias, nos vemos mañana, adiós.